Hola, hoy voy a hacer una receta especial para estas fiestas navideñas y os voy a presentar los ingredientes. Una buena pularda, que es de Hermanos Gómez del Mercado de San Martín, cualquier tipo de mermelada o confitura que tengáis, en este caso la mía es de higos, que me la trajo mi tío de Canarias, un buen caldo de ave para hidratarla, un oloroso que le va a dar así el toque travieso, mezcla de especias, en este caso voy a poner un poquito de laurel, tomillo, un poquito de jengibre, pimienta negra y sal, naranja, que la vamos a introducir para que le dé también cierta jugosidad y un aceite de oliva virgen extra de arbequina, de castillo de canena y sobre todo es de la primera cosecha, o sea es plátano puro, que así no mata el sabor de la pularda. ¿Cómo la vamos a hacer? Precalentamos el horno a 200 grados, rellenamos la pularda con los ingredientes que os he dicho, que son las especias, la naranja y la pintamos un poquito con aceite de oliva virgen extra, siempre, ya sabéis, aceite de calidad. La metemos al horno y cuando más o menos le quede en una media hora la sacamos, la pintamos con la melaza que queráis, la mermelada o lo que hayáis elegido que tenga un sabor dulce y la volvemos a meter para que se gratine. Os voy a explicar el paso a paso, los tiempos, las cantidades y todo en mi receta en la web. ¡Gracias!